Pakistán degrada a Wikipedia, PayPal anuncia despidos y Microsoft integrará a GPT-4 antes de lo esperado. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 1 de febrero de 2023, nuestro episodio número 300. ¿OpenAI lanzará una herramienta para detectar texto escrito por inteligencia artificial? OpenAI dice que esta herramienta funcionará como un buen clasificador y que puede mitigar los reportes falsos de si el texto fue generado por una persona o por una inteligencia. Por otro lado, OpenAI reconoce que la herramienta todavía está en desarrollo. Puede identificar correctamente un texto generado por inteligencia artificial solo el 26% de las veces. Y por otro lado, identificó en un 9% de las veces el texto generado por humanos como si fuera generado por una IA. En un comunicado de GameIndustry.biz, Sony negó un informe de Bloomberg publicado a inicios de semana y dijo que no redujo los números de producción de PlayStation VR 2. No proporcionó muchos más detalles, además de decir que está viendo el entusiasmo de los fanáticos de PlayStation por el próximo lanzamiento. PayPal anunció que eliminará 2.000 empleos, lo que corresponde al 7% de su fuerza laboral. Y el director ejecutivo, Dan Schulman, citó un entorno macroeconómico desafiante. La compañía dará el reporte de ganancias del cuarto trimestre para el 9 de febrero. Pakistán degradó a la Wikipedia para su uso en el país durante 48 horas por no remover contenidos acrílego y amenazó que podría bloquear completamente al sitio en caso de que la enciclopedia en línea no acate las órdenes. El organismo regulador de la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán dijo el miércoles que había contactado a Wikipedia para bloquear o remover cierto contenido blasfemo y dijo que el sitio no había tomado acciones ni se había presentado ante las autoridades. El regulador no especificó cuál era ese contenido que quería que fuera eliminado de la Wikipedia. De manera similar a la India, Pakistán ha estado buscando tener un mayor control sobre el contenido publicado en servicios digitales. Pasamos a la noticia más importante del día y es que Microsoft está acelerando la implementación de ChatGPT dentro de Bing para liberarla en las próximas semanas, con lo cual buscaría hacer su buscador más competitivo con Google. La versión que incorporará es el GPT-4, el cual es más rápido para generar respuestas y las últimas versiones podrían dar respuestas más detalladas y con lenguaje humano. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Antonio Valle y Marcelo Arias. Bienvenido a bordo, camaradas. La transición entre el uso de herramientas como los buscadores o las redes sociales es algo que se da poco a poco, de manera paulatina. Pero tras la explosión en la popularidad de herramientas como los grandes modelos de lenguaje, esto se podría acelerar. Concretamente, Microsoft ha invertido varios miles de millones de dólares y tiene primera opción para la integración de herramientas desarrolladas por OpenAI dentro de sus productos. Su mismo CEO ha anunciado con bombo y platillo cómo estos tendrán las herramientas y estarán incluidas dentro de su suite de Microsoft 365 y también va a estar con su llegada en Bing. Dentro del manejo de los buscadores, Google es muy fascinante porque tiene un dominio prácticamente absoluto. En parte es por mérito propio y en parte es porque le he estado pagando a gran cantidad de empresas para que sea el buscador por default dentro de tu celular o a veces dentro de las televisiones, dentro de los distintos dispositivos que tenemos. Y actualmente Google, por ejemplo, es sinónimo de búsqueda. Aunque la empresa en realidad se enfoca más en la publicidad. Digo, recordemos que prácticamente todos sus ingresos se deben a la publicidad que esté integrada dentro de sus menús de búsqueda. La inclusión del GPT-4 dentro de Bing podría darle una ventaja a este buscador. Cabe destacar que Bing es un gran buscador, pero de manera similar a que nunca usamos de manera regular Telegram, a menos que WhatsApp se haya caído, es raro que un usuario promedio busque algo en el motor de Microsoft. Si el GPT-4 ayuda a que las respuestas mostradas sean más convenientes al usuario, Bing podría ganar participación de mercado. Es muy difícil hacer que un usuario adopte un nuevo servicio o cambie de una plataforma a otra, y cuando esto pasa, como lo mencionaba al principio, se da poco a poco. El salto de altavista a Google no se dio de la noche a la mañana, de la misma manera en que el dominio de Facebook sobre Hi-Fi o MySpace tomó tiempo, pero la explosión en el Internet y el interés que hubo sobre estas herramientas basadas en inteligencia artificial se ha acelerado y cambiado el panorama de muchas de estas cuestiones de lo que usualmente pasaría en el transcurso de años a el transcurso de meses. Cabe destacar que Google también ha estado tomando cartas sobre el asunto e incluso le solicitó, creo que fue la semana pasada, que regresaran para dar consejos a sus fundadores. Y si las respuestas que te ofrece el buscador son más rápidas, pero carecen de precisión, hablando de la integración que tendría Bing, pues a final de cuentas va a ser un gran problema con estas versiones que han estado trabajando con ChatGPT y esto, ya que ya no fuera Bing con el GPT-4 no sería competencia para Google. Pero la combinación de un buscador competente, que honestamente lo es y es Bing, con el manejo del lenguaje desarrollado por este chatbot evolucionado, es algo a lo que tendremos que prestarle mucha atención. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo empezó el romance entre OpenAI y Microsoft, revisa nuestro episodio 280 en donde hablamos al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa, el cual vendrá después de que me tome unos cuantos días de descanso después de haber llegado a los 300 episodios. Les deseo que tengas un maravilloso miércoles. ¡Gracias!